Bien, pues nada, nos habíamos quedado en esta segunda parte de la intervención. Vamos a ver un poco los criterios que establecemos nosotros en este plan nacional, como veníamos diciendo a lo largo de la mañana. Uno de ellos es el protagonismo ineludible de la comunidad. Ya lo ha comentado nuestra compañera María Gúndez, como en la propia convención, es importantísimo, uno de los principios es la importancia que dan los portadores de la tradición y nosotros, lógicamente, reflejamos este criterio de valoración. Cuando decimos criterio de valoración lo comentamos, pues criterios a la hora de la declaración, a la hora incluso de hacer una documentación, de dar un dinero, etcétera. Es decir, criterios que debemos tener en consideración, ¿no? Es el protagonismo ineludible de la comunidad que venga presentado, al menos avalado, por esa comunidad portadora que está de acuerdo en que se declare o está de acuerdo en que se haga ese inventario o en que se hagan una serie de estrategias de salvaguarda puntuales para el mismo, etcétera. El peligro inminente de desaparición. Nosotros también lo tenemos muy en consideración, como comentaba anteriormente María, porque consideramos que, bueno, pues que le competen también a las administraciones el velar, porque eso no se pierda, si es que la comunidad portadora quiere mantener la tradición, con lo cual es un valor a tener en cuenta. La especificidad y representatividad frente a la singularidad. Os habréis dado cuenta que María todo el tiempo nos ha estado hablando de la lista representativa, o sea, frente al valor singular, a lo singular, a lo exquisito, a lo antiguo, de otros tipos de patrimonio más convencionales, pues el patrimonio cultural y material, sobre todo, es que sea representativo para toda la comunidad. ¿Entendéis? Eso es fundamental, el valor de la representatividad, no de la singular. Algo que es singular, porque es raro, porque muchas veces en monumentos, etcétera, pues claro que sí, que se incluyen cuestiones de singularidad, porque no solamente existe en esa zona del mundo ese tipo de armadura, ya se ha perdido en el resto, y entonces por su valor de singularidad puede ser declarado patrimonio mundial incluso. Pues no, en la lista representativa de patrimonio cultural y material de la humanidad, una de las cosas más importantes es la representatividad. Luego la continuidad, lo decíamos al principio, esta mañana, a lo largo de la intervención, la continuidad es muy importante porque es lo que nos indica que esa manifestación ha seguido sirviendo a esa comunidad portadora. El hecho de que durante tanto tiempo se haya mantenido, pues es un valor a tener en cuenta. No quiere decir que la antigüedad para nosotros sea el valor fundamental, pero es una cuestión importante, porque eso nos da, no porque sea antiguo, que en nosotros ese valor de lo antiguo, bueno, pues hay otro, está otro tipo de listas para ese valor de lo antiguo, pero para nosotros es la continuidad, o sea, que se haya pervivido. Claro, lo comentamos porque continuidad muchas veces nos viene en manifestaciones que curiosamente cuando la guerra o en el 36 muchísimos carnavales desaparecen a partir de los años de la guerra civil y durante un periodo muy largo están sin hacer ninguna manifestación de estas fiestas, sin desarrollarse, y de pronto aparecen en otro periodo que está muy bien también, es digno de analizarlo, incluso algunas manifestaciones han cambiado de formato, desaparecen en un momento determinado por cuestiones lógicas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver el transporte de las maderas, las armadillas, los nombres de distintos sitios en España, en Castilla-La Mancha sigue existiendo, seguían existiendo también en la zona del Pirineo, es decir, lo del transportar a través de la vía fluvial de las maderas, las maderas, lo que eran las talas de los árboles. Pero lógicamente este tipo de transporte ya no existe, ya no nos vamos a empeñar en que siga existiendo el transporte fluvial cuando ya se ha evolucionado afortunadamente en ese sentido, pero sí que en lugar de ser un transporte fluvial y de desarrollarse esta técnica, lo que ha pasado es que ha cambiado de formato y ahora resulta que se hace una fiesta en función de esa memoria colectiva tan identitaria y tan grande, lo que suponía recordar a los bisabuelos, abuelos, etc., de que habían tenido esa actividad. Entonces se cambia de formato y aparece una fiesta que normalmente es por un colectivo determinado, de gente más bien, entre comillas, culta. Lo de las almadías, por ejemplo, sabemos quién inicia este tipo de fiesta, pero curiosamente lleva ya 40 años, hasta el punto que la propia comunidad de Aragón lo ha declarado bien de interés cultural, inmaterial. Es decir, que pueden cambiar de formato porque ya no tienen sentido el seguir transportando. Ese día se hace una recreación de esa actividad de transporte que era, podéis imaginar, lo que suponía para unas poblaciones pequeñas. Los hombres que eran los que iban, en este caso, pues faltaban de su medio, de su familia durante a veces meses. Algunos, había, bueno, pues claro, era una cosa arriesgada, era una cosa crítica, que no todo el mundo venía, no todo el mundo volvía, había tenido un problema por lo que fuera, había arrastrado una corriente o lo que fuera. Es decir, que fue una cosa que en esas poblaciones estaba, era súper identitario. Un poco parecido a lo de Sesma, que nos lo contará, me imagino que tanto Susana Irigaray, la representante de Navarra y la directora, bueno, la que lleva los museos en la comunidad de Navarra, que vamos a tener el honor de escucharla, o también nos lo va a contar Pascal Janin, pero lo de la continuidad es un elemento, yo creo que digno de valorar, ya os digo, porque yo creo que implica muchas cosas, el que se haya mantenido. Entonces, también es un elemento importantísimo desde el punto de vista antropológico. Y la forma de transmisión, lo decimos porque en algunas cuestiones del patrimonio cultural inmaterial se puso como de moda que una empresa de pronto tomara el relevo y era la que empezaba a enseñar esto, vamos a hacer el ensayo, iba unos días antes, entonces, claro, es muy distinto una manifestación que casi ya se ha perdido la forma tradicional de la transmisión de padres a hijos, es decir, una forma casi consuetudinaria, a esas empresas que vienen y enseñan, con lo cual es otro valor también importante en ese tipo de manifestaciones. Luego, la implicación de los participantes en la gestión, es decir, que estamos a favor de esa implicación, como siempre ha sido, la diversidad de expresiones multisensoriales. Comentamos esto porque a veces el ritual ha quedado, es decir, primero sale la mayordoma o primero se hace la cerámica así y luego se pinta y luego... Pero todo lo que tenía alrededor y que formaba parte de ese ritual ha desaparecido, o sea, esquematizado. La prueba de ello lo tenemos en muchos corpus, en muchas fiestas, lo comentaba esta mañana, en la que las plantas aromáticas formaban parte tan importante o más que lo que era, yo qué sé, portar la custodia de un altar a otro, ¿entendéis? Y sin embargo ha quedado, digamos, esos rituales con más peso, por así decirlo, pero han desaparecido muchas veces todas esas manifestaciones que tienen que ver con los sentidos y que remiten a esa memoria colectiva. Luego, cuando encontramos en una manifestación, del tipo que sea, con toda esa diversidad de expresiones multisensoriales que tienen que ver con el sonido, con el ruido, con el olor, con el olfato, con el colorido, también es muy importante, ¿no? No solamente el ritual como tal. Y eso debe valorarse. Los marcos espaciales propios, ya lo comentábamos esta mañana, también hemos recibido cartas de personas que nos llamaban diciendo que estaban muy alterados, en concreto con una danza en Castilla y León, porque querían que se bailara en el polideportivo, porque habían invitado a unos estudiantes de Norteamérica de unos cursos que hacía Salamanca, etcétera, y entonces no cabían en el atrio de la iglesia y querían hacerlo en el polideportivo. Es decir, los danzantes se negaron, porque el marco espacial es importantísimo. Se oye de distinta manera, se ve de distintas formas, es decir, que tiene mucho que ver con la memoria colectiva. Por eso digo que el marco espacial es otro elemento digno de evaluarse, de valorarse. La integridad temporal y el ritmo interno, eso os decía. Porque, claro, con estas cuestiones de ese efecto de llamada que está teniendo el turismo, quizá motivado por lo que decíamos cuando María un poco lo lanzaba, de a veces evaluar hasta qué punto algunas manifestaciones hay que ver, pues el efecto de esa llamada que puede ser negativo porque altera la esencia, pues ahí lo que hace muchas veces es para intentar que se condense todo el ritual en un día y medio para que los turistas vengan y en un día lo puedan ver, algo que se hacía al día siguiente o al otro se concentra en un día. Entonces, por eso os digo, la integridad temporal y el ritmo interno que ha tenido siempre, ¿no? No hacerlo de una manera artificial en función de un turismo. La diversidad también, que es algo característico de España. O sea, nosotros cuando tuvimos muchas críticas cuando se declaraban las manifestaciones representativas en el marco de nuestra ley 10-2015, pues que todos nos decían a veces la crítica era es que las manifestaciones no pueden ser homogéneas y más allá de nosotros en ese expediente precisamente si algo queríamos poner de relieve constantemente era la diversidad que tienen esas manifestaciones. Es algo que a nosotros, cuando hacemos un expediente del tipo que sea, de los últimos que hemos hecho, el toque manual de campanas, el del vidrio soplado, es decir, ponemos de manifiesto la diferencia que hay total. Eso no quiere decir que no sea importante y representativo en toda España, pero en cada sitio tiene su forma. La Semana Santa, no tiene nada que ver la Semana Santa de Castilla y León Zamorana con la Semana Santa sevillana. Es que es un abismo de una a otra. Pues eso tratamos de reflejarlo enormemente en los expedientes de declaración. Nosotros no tratamos de homogenizar nada ni globalizar la manifestación, todo lo contrario, sino de revalorizar la diversidad, que es algo importantísimo que el propio documento de UNESCO hablaba, como os decía, en el 2005 de la importancia que tiene la diversidad. Y lo tenemos en todas las manifestaciones españolas. O sea, es el producto de nuestra región, de nuestro territorio diverso, con muchísimos pueblos, con muchísimas culturas y con un sincretismo, y una, ¿entendéis?, que le da esa diversidad que es fundamental a la hora de reflejarla. Luego, la diversidad, también tenemos que reflejarla, valorarla. La relevancia de los objetos. Relevancia de los objetos porque nosotros consideramos, y lo hemos podido ver muchísimo cuando hemos hecho, por ejemplo, el expediente de la danza tradicional u otros expedientes, como, por ejemplo, la indumentaria. La indumentaria, cuando se hace de la manera tradicional, genera unos... Genera, pues, que muchas veces los oficios desbordadoras, del zapatero de votos, que hace... Bueno, pues, para muchas danzas necesitan votos de cuero. Es decir, multitud de elementos que solamente la artesanía y hacerlos a mano, pues, tiene cabida. Con lo cual, el valorar esos objetos que no sean seriados, que no sean de plástico, que no sean de seda, de seda artificial, de rayón o de cosas de este tipo, pues, implica también que se sigan haciendo, tejiendo en telares de bajo lizo esa manta, que se siga bordando a mano la pollera o el refajo, que se siga haciendo esa blonda o ese encaje de... ¿Entendéis? Es decir, que se sigan manteniendo esos oficios, porque si no demandamos objetos que están hechos con esas técnicas, pues, luego queremos que los oficios sigan. Pero, claro, tiene que tener una demanda de producto para que puedan seguir económicamente siendo rentables. ¿Entendéis? Entonces, por eso nosotros lo que son los objetos, hay que también valorarlos muchos, ¿no? De que no sean seriados, sino que sean objetos que tradicionalmente se hacen y que están totalmente vinculados a la propia manifestación. Y, por último, el respeto a la integridad humana y animal. Lo comentábamos esta mañana, que se tienen que ir adaptando muchas de estas manifestaciones, tanto a esos criterios de violencia, a veces, ¿no?, de los colectivos masculinos, de esos quintos que hacían ese tipo de cuestiones, a veces, que yo recuerdo cuando empecé, tuve la suerte de tener una beca de investigación, que mi tutor era Julio Caravaroja, precisamente para Nuevo México, que querían documentar sus fiestas tradicionales y no sabían lo que era español y lo que era indio, lo que era autóstono. Entonces, a mí me correspondió estudiar León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Y yo fui a una fiesta, tenía 24 años o 25, y me acuerdo que, bueno, yo no me asusté mucho porque ya estaba un poco, primero era en Extremadura y era mi zona y conocía lo que pasaba, pero iba con una compañera que se asustó muchísimo porque era la fiesta de los escobazos, un tipo de escobas que encendian en una zona de Extremadura, en este caso, en Jarandilla, que nos metieron en un escobazo y nos subieron en él y nos llevaban como si fuera un borriquito, es decir, algo totalmente violento que esta niña se puso a llorar. Es decir, cuestiones de este tipo que habían sido muy tradicionales, pues se están cambiando, ¿entendéis? Porque, claro, entonces por eso el respeto a la integridad humana y animal en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y una vez que hemos visto estos criterios, vamos a identificar los riesgos de una manera también muy simplificada porque no nos da tiempo, por cada uno podríamos estar media hora, pero riesgos como, por ejemplo, la normativa globalizadora. Cuando mis compañeros de otros planes nacionales hablan de los riesgos, de las amenazas que tienen, pues no sé, empiezan a hablar de las amenazas para las catedrales, las amenazas para abadías, monasterios, cualquier tipo de patrimonio, pues no tiene nada que ver con las amenazas que tiene el patrimonio cultural inmaterial, porque aquí las amenazas, el riesgo fundamental son las propias administraciones, tanto las europeas como las a nivel nacional, autonómico, local, etcétera. son esas normas globalizadoras, si vemos esta imagen lo pongo porque todo está prohibido de lo que veis aquí. O sea, no se puede hacer, por supuesto, la mano, tiene que ir con guantes, el cuajo de este queso no puede ser animal, es artificial, el cuajo animal que siempre se hacía, prohibido. El cincho que es de esparto está prohibido porque se pueden anidar bacterias y la madera igual. Nosotros aquí hicimos un experimento con becarios que hemos tenido, Clara y Alejandro y vieron que realmente si se metía en una cámara hiperbárica, era, ¿no?, en la cámara de… En un autoclave. Pues rápidamente ese tipo de patologías, vamos, de organismos que podrían ser nocivos para la salud se mueren en el acto. Es decir, que yo creo que es que hay muy poco interés, es que es facilísimo que esas personas que manipulan el queso y que tienen que tener una serie de acero inoxidable para la propia leche, etcétera, tengan un aparatito donde pasa el cincho de esparto que se puede seguir empleando sin ningún problema, como para que lo tengan que hacer de plástico, que es más inerte. O sea, quiero decir que hay un montón de cosas, esas normas globales, todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad en el trabajo, que está muy bien, pero yo creo que en ningún momento se ha hecho como en otros países que sí que están teniendo en consideración a excepción de, o sea, aquí no se habla en este tipo de cosas del valor patrimonial que puede tener o otros sistemas que se analice para todo y remedio, yo creo. No voy a decir que siga existiendo todo como antes, por supuesto que no, que hay que tener unas normas mínimas, pero creo que todo, analizándolo y estudiándolo, podría llegarse, digamos, a un consenso. La pérdida de especificidad motivada por procesos de globalización, ya os decía que a veces hemos visto en cuestiones de danza y todo, que han imitado ropas indumentarias, pero bueno, es algo que no podemos tampoco nosotros frenar, es una realidad en la vida y si lo quieren imitar pues vamos a atender cada vez más, por eso es la importancia que damos a la especificidad y a la representatividad, que son dos cosas que parece que son contradictorias y no lo son, la especificidad entendida como algo característico de ese área, ¿no?, diferente y la representatividad que representa a toda esa comunidad. La fosilización, ya os decía que se tiende mucho a veces cuando sobre todo la fiesta está reconocida o declarada a atender a fosilizarlo igual en el momento que se ha declarado bien de interés cultural. Nosotros fuimos a una fiesta que preguntaban ¿dónde está el pato? El pato, yo hice la foto por eso y curiosamente esta fiesta tiene el honor de que cada año cambia de figuras de animal, es decir, que no, lo del pato sería tradicionalmente nunca se repite, a lo mejor dentro de 20 años vuelve a repetirse el pato, pero van, es decir, cuestiones que han sido dinámicas y por eso han tenido ese atractivo para la comunidad y sin embargo vamos los de fuera y tendemos a una administración determinada que es la que hace las normas de esa fiesta y de pronto pone la fosilización como un elemento importante para perpetuarlo de esa manera. La apropiación indebida del patrimonio cultural y material por parte de sectores que carecen de legitimidad, hemos visto algunos ejemplos de partidos políticos que han tratado de decir que esa fiesta y ese paso era de ellos cuando era una cosa tradicional de toda la vida que por lo que sea lo han rehabilitado lo han promocionado lo han revitalizado pero no quiere decir que se apropien de esa manifestación. Alguna carta nos ha llegado de la apropiación del disgusto de que lo tenían como un partido político como si fuera algo únicamente de ellos. los riesgos generados por grupos o agentes locales con intereses diferentes o contrapuestos a los de la comunidad en lo que os decía con lo de los patios de Córdoba. Por un lado están los agentes turísticos que su objetivo es traer a muchísima gente a esos patios de Córdoba cuanto más mejor y por otro lado ya están los propios portadores que no pueden hacer las actividades que desarrollaban dentro de los patios y que es por el motivo por los que han sido declarados ¿entendéis? Esa, digamos controversia la masificación ¿no? En esto está lo de los caballos del vino que ha sido galopante desde unos años a esta parte la cantidad de personas que ni siquiera hay sitio de aparcamiento hay unos problemas enormes para gestionar toda esa cantidad de gente que va pero verdaderos problemas para los circuitos incluso de las tradicionales el espectáculo a veces cuestiones que eran tradicionales se han ido haciendo espectáculos pues quizá intentando imitar a lo que sale tanto en la televisión etcétera perdona por aquí adelante hay asientos Honorio sentaros por aquí la museificación esto es una cuestión muy curiosa que la gente pone carteles como patrimonio cultural y material del textil en el Pirineo por ejemplo de los trabajos textiles entonces ya hemos dicho esta mañana que eso puede ser un acto cultural un acto turístico una actividad del tipo que sea pero no es patrimonio cultural y material porque no siguen los portadores haciéndolo ni transmitiéndolo son se ha museificado una acción se han vestido con ese traje ansotano que está fenomenal pero no lo podemos llamar patrimonio cultural y material o sea que hay un riesgo enorme y una equivocación tremenda porque no se sabe lo que es el patrimonio como para llamar patrimonio cultural y material teatralizar las manifestaciones es otra tendencia también a veces que se ha desarrollado en un momento determinado muchísimo ahora parece que hay menor que está muy bien pero que no se llame patrimonio cultural y material ¿entendéis? es una teatralización una actividad cultural turística de lo que sea la violación de los derechos de propiedad sobre todo en Latinoamérica ha sido increíble o sea la cantidad de objetos que se han copiado literales de formas y que jamás se menciona al portador ni ha tenido digamos desde el punto de vista económico una repercusión que le haya favorecido bueno esto como vamos a tener una persona que va a hablar sobre los derechos de propiedad que es Luis Pablo Martínez San Martín pues entonces ya no voy a desarrollar nada más la sobremercantilización lo hemos visto también cuando se empieza a valorar un tipo de cestería en este caso de tira de castaño que empiezan a hacer siempre había cinco tamaños de cesta imaginaros y ahora empiezan a hacer ya todos los tamaños del mundo hasta la que va colgada en el coche en el coche para que la lleve colgando es decir que empieza a haber una sobremercantilización a veces de formas y de modelos que en la vida tuvieron nada que ver y bueno me refería a este modelo que es un modelo realizado en bajo liso que yo he tenido recientemente pensaba que ya esta técnica que es la que llaman técnicas de fijaros que curioso de hilos contados la llaman la técnica de hilos contados o a repaso o sea tenía muchas formas de llamarse pero que es una dificilísima porque fijaos que este tipo de pollera como lo llaman allí de refajo está hecho en telar de bajo liso y tiene que tener una lanzadera con hilo distinto para poder hacer esto o sea es una cosa complejísima que si veis en vez de la pollera os dais cuenta de la dificultad que encierra todavía se sigue haciendo pues hubo una persona que cogió este motivo y lo hizo en tela normal y en la vida ni mencionó de donde venía lo hizo como seriado en ese área y bueno pues son cosas que hay que tener yo creo al menos un respeto total y absoluto por los portadores el esteticismo esto ya lo pudimos ver hicimos unos carteles concretamente en Extremadura sobre este tipo de mantas y nos comentaba el alcalde que al año siguiente bueno lo hicieron los de la junta pero que al año siguiente todo el mundo quería salir solo con las mantas que estaban en el cartel es decir que ya las normales de rayitas o sea los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado porque a veces se coge un esquema el más estético el más llamativo el más vistoso y hay que tener muchísimo cuidado con esto sobre todo cuando nos lo piden a los medios en este caso oficiales etcétera de tratar de expresar la realidad no solamente lo más estético sino que hay de todo algunas muy trabajadas porque corresponden a un sector a lo mejor de la población que se ha podido permitir el lujo de que le tejan en bajo listo esa manta que vale carísima lógicamente porque lleva mil horas de trabajo pero hay otra gente más humilde que lleva otro tipo de mantas entonces no solamente difundirlo estético y luego lo que venimos diciendo todo el tiempo es la singularidad frente a la representatividad entonces todo el tiempo es esto algo tanto en los medios de comunicación como lo que decimos de la valorización de los valores de ese patrimonio cultural y material que uno de ellos lo más importante es la representatividad y otro riesgo importante son las dificultades en la perpetuación y en la transmisión quizá esto es una de las cosas que las administraciones más deberíamos colaborar con los portadores porque a veces pues una danza ha desaparecido porque el que tocaba la flauta y tamboril se murió y traerlo de Segovia o de donde fuera era un poco más caro entonces eso ya supone pues a lo mejor si nos adelantáramos a este tipo de riesgos que se pueden ocasionar podríamos haber programado o haber apoyado desde el ente local desde el ayuntamiento o lo que sea a un profesor a alguien que aprendiera del grupo para no tener que llamar es decir este tipo de cosas tan comunes en lo que es el patrimonio cultural y material incluso nosotros en ese documento que os comentaba que habíamos puesto al día el plan nacional para que se eleve al consejo de ministros donde va a ser elevado para su aprobación para su aprobación si es que lo consideran hemos incluido una serie de elementos de recomendaciones pensadas un poco para los medios porque claro al tener esa visibilidad como comentaba María Agúndez anteriormente que ha adquirido el patrimonio cultural y material quizá motivado también por estas declaraciones por esa llamada que supone ese efecto llamada que suponen las declaraciones eso ha generado que tengamos que recomendar una serie de elementos que estamos viendo que se están desarrollando ahora de una manera muy generalizada por ejemplo extremar los cuidados en la difusión de imágenes y evitar difundir información descontextualizada todo el tiempo si hay algo que tiene que ver con animales efectivamente pero como es una cosa que vende pues se trata de esas imágenes difundirlas cuando eso es un elemento a lo mejor mínimo el último día y es un elemento del ritual pero no ni mucho menos es lo más representativo es decir cuestiones de este tipo estamos a la orden del día de verla o restituirlo difundido entre los responsables de las prácticas que te dicen cuando vas a hacer trabajo te dicen pues es que estuvo aquí un periódico pero no nos mandó luego el periódico o sea cuestiones de este tipo vamos a empezar a restituir que sabemos que los antrópolos pero y yo no es que tengan nada contra los medios de difusión que creo que hacen un papel fantástico y a veces te sorprende de lo preparados que están cada vez más o sea que creo que es una minoría la que hace este tipo de cosas pero creo que es que hay que restituir o sea si te han informado en ese lugar es restituir y volverles a mandar lo que se ha generado evitar la interferencia de flashes o luces con las muchas manifestaciones nocturnas yo el año pasado que tuve ocasión de ir a los empalados que he ido muchísimo en mi vida por cuestiones de cercanía ya hubo dos señores que dijo que hasta que no se fueran esos flashes no salía no por nada sino porque es que se caía porque los flashes claro imaginaos en medio de una noche lloviendo oscurísima esa cantidad de luces que están dando sobre la cara de esa persona que lo hace por una devoción enorme que tiene un significado para él totalmente distinta es decir cuestiones de este tipo y que vamos a tener la oportunidad por ejemplo en el caso de es mañana me parece cuando habla Julio Grande Ibarra que va a hablar sobre las medidas que han desarrollado en San Vicente de la Sonsierra algo que también es por devoción etcétera para disuadir un poco ese turismo y hacerlo de una manera equilibrada para que no altere la dinámica digamos de estos portadores ¿no? establecer criterios de equitatividad que garanticen la presencia en los registros de todos los grupos sociales implicados ¿no? que a veces ni hablamos hablamos de ese grupo que es el más quizás el más llamativo ¿no? el grupo de gente joven pero también hay un grupo a veces de niños de mujeres que se le tiene totalmente que está haciendo un papel importante pero a lo mejor no es tan visible pero que es un papel fundamental o de mayores es decir que es que no tenemos en cuenta a veces los sectores que intervienen e intensificar por supuesto bueno la difusión del patrimonio cultural inmaterial desde abajo a través de la web redes sociales etcétera ¿no? bueno mirar esta imagen que es curiosa este es Botarga de un pueblo de Guadalajara se le saca del contexto de la fiesta por completo se le lleva a otro sitio y bueno pues le hacen una serie de preguntas y veis la importancia que tienen los medios bien una vez que hemos visto esto de manera muy deprisa porque sería cada uno de estos apartados pues para un motivo de una charla vamos a entrar ya en los programas y líneas de actuación en esos tres programas que hemos venido comentando a lo largo de la intervención desde esta mañana el primero era el programa de documentación investigación y diagnosi comentamos que si no tenemos identificado y documentado el bien difícilmente le vamos a salvaguardar esa es una primera medida pero nosotros en este programa a diferencia de otros catálogos que hemos podido ver bueno pues de patrimonio monumental de patrimonio artístico de lo que sea un patrimonio físico diferente al inmaterial tiene una serie de diferencias muy importantes bueno vamos a decir antes que también hay distintos niveles de inventarios por así decirlo uno son esos preinventarios o registros que son simplemente se georeferencia el bien se dice fiesta de tal y no sé dónde tal 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 se pone el pueblo o lo que sea una cosa totalmente como lo que es un registro que sería un preinventario con una imagen se dice la comunidad a la que está referido pues en varios pueblos en este pueblo lo hacen las mujeres o esto hay dos artesanos o es un artesano que se llama Marcelino no sé me entendéis una cosa meramente descriptiva muy resumida pero luego puede haber ya otro nivel más superior que puede ser yo voy a decir catálogo inventario hazla porque hemos visto que las distintas comunidades autónomas hemos pensado bueno pues el catálogo es más no en muchos sitios lo llaman catálogo y es como el inventario que hay en determinadas comunidades autónomas que tiene el mismo nivel que puede tener un catálogo y digo lo mismo con el aslas el asla de patrimonio cultural inmaterial por ejemplo de Andalucía bueno pues viene a ser como un catálogo de otras áreas de España o un inventario de otras zonas es decir que catálogo inventario y asla yo lo pondría casi en el mismo nivel por la realidad que hemos podido ver pero ese catálogo tiene una diferencia con respecto a otros tipos de patrimonio de patrimonio cultural y es aparte de los valores culturales que por supuesto hay que reflejarlo en un catálogo por eso le declaramos bien de interés cultural inmaterial o manifestación representativa o simplemente como decía María Gunde está incluido en el catálogo y no está declarado pero ya el hecho de estar incluido tiene digamos una valorización diferente al resto por supuesto os decía los valores culturales pero además de eso de caracterizar todos sus elementos y resaltar esos valores culturales todos estos inventarios catálogos asla deben tener un apartado donde se describa la percepción del colectivo protagonista porque fijaros curiosamente yo el otro día cuando estuve en los Sibores me sorprendió muchísimo la percepción tan distinta que tenían pues el colectivo de chicas al de chicos y las mujeres ya de unos 70 años no tenía nada que ver es decir que la percepción es muy diferente entonces conviene que hagamos un análisis de percepción de los diferentes sectores de la población no solamente por género sino incluso por actividades de esa manifestación porque eso nos va a dar muchas pistas incluso para saber si están en peligro si realmente ese tipo de cosas que las administraciones deben saber por supuesto ver qué riesgos tienen porque claro si nos dicen pues es que los que intervenimos en las fiestas somos la generación de los 70 a los 90 ya sabemos que es que los jóvenes pasan y si no hay regeneración o intercomunicación generacional no hay transmisión generacional intergeneracional pues eso va a desaparecer que a lo mejor es por una mala medida de difusión o a ver por qué ocurre eso ¿entendéis? porque no se identifican plenamente que entonces bueno hay muchas fiestas que están abocadas a que desaparezcan eso no nos podemos pero puede ser por una mala praxis digamos de determinados elementos y también en ese digamos en ese asla inventario o catálogo se deben recoger esos riesgos y esas estrategias de salvaguarda es decir consideramos que por la percepción que tiene el colectivo protagonista y desde el punto de vista nuestro que también lo hemos podido ver creemos que esto lo que decíamos de la caballada ¿no? pues esto si realmente el ayuntamiento paga esas caballerías pues todo el mundo participaría y no estarían diciendo que horror nosotros no tenemos dinero cuesta muy caro el caballo nos han excluido solamente son los ricos ¿entendéis? o sea ese tipo de cosas por eso yo cuando leí algún inventario no voy a decir la comunidad porque no quiero tampoco me quedé perpleja porque no sabía si la fiesta había desaparecido si era representativa para toda la comunidad si estaba en peligro estaba vigente si tenía mucho no tenía ni idea se hablaba de los valores culturales pues maravillosamente pero ya está entonces en un inventario igual que los arquitectos tienen que saber en qué situación se encuentra esa catedral tiene un problema de humedades tiene un problema del sol que le está afectando lo que sea ese tapiz en un museo eso es para adelantarnos y para actuar pues lo mismo nos pasa a las administraciones esos catálogos y esos inventarios además de los valores culturales deben recoger los riesgos y las estrategias y la percepción de esa población eso es fundamental después otra categoría serían los estudios específicos que luego lo vamos a ver estudios específicos planes estratégicos o sea un poco los planes especiales o estudios estudios estratégicos o planes directores como veis son depende de ser bien que a veces lo necesita como por ejemplo lo del esparto que luego lo vamos a ver siguiendo con este plan que os decía bueno pues también nosotros lo que nos dimos cuenta primero hicimos un trabajo en el marco del plan nacional sobre los sistemas de inventario que había en las distintas comunidades autónomas y claro nos dimos cuenta que yo creo que nos pedía nos demandaba mucho que porque no hacíamos un modelo de ficha unitario que pudiéramos porque había muchas comunidades autónomas que no habían iniciado y de hecho todavía hay muchísimas que no han iniciado el inventario no os creáis que es como es como las cartas arqueológicas de Extremadura de España que están todas hechas la mayoría pero aquí no y aparte con el aliciente curioso que es que un inventario de patrimonio cultural y material debe estar casi cada diez años así se le debe revisar porque es que estamos comentando toda la mañana que son manifestaciones culturales en materiales vivas y dinámicas como procesos sociales que son con lo cual es decir que es un tipo de inventario que va a ir cambiando y lo que decíamos del riesgo a lo mejor ya lo han subsanado pero dentro hay que hay que revisar esos inventarios periódicamente ¿no? una revisión periódica lo necesitan ¿no? entonces hicimos un modelo de ficha se lo encargamos a una empresa la empresa Render que trabajó muy bien y muchas comunidades autónomas han inventariado su patrimonio cultural y material con ese modelo como por ejemplo Castilla-La Mancha Canarias Navarra Menorca Valencia que yo sepa una no sé si se me olvida alguna ¿entendéis? y entonces hemos colaborado de manera económicamente tanto las comunidades como nosotros desarrollando ese modelo y en ese modelo pues además del bien de la ficha del bien que está aquí en el centro se ha tenido en cuenta la comunidad portadora como os decía todos los recursos que tiene porque ahora hay una cantidad de YouTube de videos de no sé qué en YouTube o sea todos esos recursos tanto los documentales de documentos antiguos de archivos como bueno pues los informantes fundamentales también tener en cuenta esos informantes de los sectores que son con otra ficha la bibliografía y la localización ¿no? georreferenciada todo eso que os comentaba anteriormente ya os decía este tipo de sitios también hemos ayudado al asla del patrimonio cultural y material de Andalucía el archivo de la tradición oral de Asturias aquí tenemos a Joaco que mañana o pasado no me acuerdo mañana ¿no? Joaco eres mañana que nos hablará el director del museo del pueblo de Asturias nos hablará interesantísimo la labor que hace ese museo con relación al patrimonio cultural y material ya os lo comentará él y también como decía dentro de este marco de este programa de inventario de documentación de localización bueno documentación e investigación están los estudios específicos yo quiero un poquito desarrollar un poquito aunque Pascal va a hablar de él pero desde el punto de vista de la administración para que veáis un poco lo que ha supuesto y por qué se abordó en este caso esta manifestación de la cultura del esparto en España se llama trabajos de investigación y documentación sobre la producción y transformación del esparto en España para conocer sus riesgos y amenazas y establecer las estrategias de salvaguarda para su viabilidad pues en relación a esta manifestación en la comisión de seguimiento esa comisión de seguimiento que os decía que una vez que el documento se aprueba se crea pues aquí la gente de Andalucía comentó que les parecía muy interesante esta actividad que era muy identitaria sobre todo el territorio oriental español de la España caliza y yesífera y que por qué no abordábamos y es verdad nosotros nos dimos cuenta de hecho la comisión de seguimiento incluso de las zonas graníticas que no han tenido esparto les pareció fantástico y por unanimidad se pensó que era interesante que se abordara económicamente este proyecto precisamente para saber esto con este título ya os dais cuenta de lo que pretendíamos conocer sus riesgos y amenazas y documentarlo bien pues esto se llevó a cabo fue un proyecto de 60.000 euros para una empresa que lideró afortunadamente Pascal Janin uno de los expertos en esparto que es el que nos va a hablar sobre ello y tuvimos en cuenta la importancia que tiene esta manifestación desde el punto de vista cultural medioambiental social económico desde el punto de vista medioambiental fijaos que el esparto si no se arranca la hoja si no se arranca la hoja del esparto de la tocha de ahí viene nuestra señora la estación de la tocha Madrid era eminentemente espartero por toda esa zona si no se arranca la hoja de la tocha del matojo del esparto la planta tiende a morirse se necrosa entonces si la planta se necrosa fijaros que es la planta que frena la desertización de las mejores plantas que frena la desertización de hecho está vinculada en áreas muy espartarias que no se dan otro tipo de cultivos muy característica de toda la parte oriental nororiental y suroriental de España y todo el oriente español y del norte de África por eso África está impulsando muchísimo todo lo que tiene que ver con el esparto aparte que tienen todos los años hacen un congreso sobre todo lo que tiene que ver con los oficios en peligro de desaparición a ellos les interesa mucho potenciar los oficios tradicionales las artesanías para como medida de que no emigren de esas zonas tan deprimidas su población etcétera y luego por otro lado es que les frena el desierto la desertización entonces están muy interesados en todo el tema del esparto de hecho ya lo comentará Pascal estamos metidos en esa declaración conjunta que seguramente lidere como país no Marruecos porque seguramente será la coordinación junto con España sino Túnez seguramente va a ser la que va a liderar esta esta candidatura con los países de Libia Marruecos España Túnez etcétera es decir tratamos de que ojalá como decía María estaba por libre no tiene que esperar a esa porque yo considero fijaos que aquí en este caso concreto creo que es muy interesante que se declare porque esto genera una demanda de producto cuando esta declaración sí que porque es así o sea claro no vamos a seguir haciendo aguaderas que llevaban los burros porque es que vamos a ser realistas tenemos que evolucionar pues bien pero puede haber muchos productos que se adapten como en este estudio que dirigido por Pascal Janin pues vieron productos que pueden ser compatibles ahora como bajo platos mil cosas mil cosas de productos incluso desde el punto de vista de arquitectura es muy aislante no anida el esparto repele todo lo que tiene que ver con microorganismos y silófagos entonces puede ser también como 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 se llama como lo que se pone en las casas para que no entre la humedad los un zócalos 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 a veces aislantes es decir nos comentaban a veces arquitectos muy mayores ya como Rafael Manzano que él cuando actuaba a veces en iglesias de Andalucía se encontraba con que el suelo era de esparto era totalmente de esparto o sea como total todo era un suelo de esparto no había azulejo ni nada sino que era el suelo de esparto y ahora con los sistemas que tenemos comentaba este señor que ahora con esas aspiradoras tan potentes que lo único que cogía era tierra pero que no había ningún silófago porque repele por completo a todos esos microorganismos comentaba que sería el momento de hacer muchos más suelos de este tipo por muchas cuestiones y yo aquí invito que tengo aquí sentado arquitectos etcétera a que en esos pliegos de cuando se intervienen en edificios del estado o edificios públicos que se intente incluir en la medida de lo posible aunque sea un porcentaje menor de técnicas y de sistemas tradicionales porque creo que solamente esas técnicas y esos sistemas tradicionales son los que van a permitir que ese oficio se mantenga se ha perdido muchísimo lo del esparto fijaos que desde el punto de vista cultural bueno pues sabemos el esparto desde el documentado lo tenemos desde mucho antes del neolítico pero bueno documentado bien bien desde la cueva de los murciélagos del neolítico con las zapatillas de esparto y toda la indumentaria de esparto en el mundo romano fijaros la España la llamaban el campus espartario a toda la zona de Murcia o sea que se conocía nuestra península por el esparto quiero decir que tiene una importancia desde el neolítico importantísima es súper identitario medioambiental ya lo habéis visto o sea forma parte de ese equilibrio medioambiental importantísima la relevancia social acabamos de ver y la importancia económica que os voy a contar luego por esto se hizo un análisis de las fuentes históricas desde la prehistoria a la edad contemporánea vocabularios lésicos gerga estudio de todo el ciclo desarrollo no solamente del ciclo productivo sino del paisaje del esparto de las instalaciones de los procesos técnicas instrumentos no solo en el ámbito doméstico sino en el ámbito industrial y en el ámbito artesanal que son los tres ámbitos del patrimonio del esparto los usos y objetos del esparto bueno de verdad que os podíais quedar alucinados porque es que no sabéis qué usos ha podido tener o sea de todo tipo desde alimenticios de todo tipo es alucinante la relación de comunidades esparteras y profesionales existentes en España que no estaban documentadas los que gente vive del esparto que hace esa gente hace estopa para las construcciones hacen cestos hacen cuerdas entendéis la situación pasada y actual la salvaguarda del patrimonio espartero y aquí el instituto además de dar ese dinero ha pagado dos proyectos importantísimos en el marco del plan uno un manual que se llama la salvaguarda del patrimonio cultural y material del esparto que es interesantísimo se da una esto se os hablará Pascal y otro que está en imprenta que es la cultura del esparto en España por eso se propuso y bueno que estamos trabajando en esa candidatura conjunta que ya os lo he comentado y que nos reuniremos probablemente en Túnez para avanzar dentro de esos estudios específicos también dentro de ese plan de investigación y de documentación e investigación también se ha desarrollado un plan de comunicación y participación en la confección de un inventario del patrimonio cultural y material en la reserva de la biosfera que como sabes fue declarado buena práctica pero con la finalidad de que sea inclusivo de que todo el mundo pueda participar y se pueda extrapolar a otras zonas de España también el estudio y diagnóstico de los sistemas de transhumancia en áreas de montaña en la zona del sureste peninsular sabéis que la transhumancia está declarada manifestación representativa contribuye muchísimo a la sostenibilidad de medio ambiente bueno hay cifras por ahí de 5.000 semillas o 5.000.000 de semillas que quizás sea exagerado que exportan los propios ganados cuando transuman de un lado a otro ese flujo y reflujo cultural que ha supuesto la transhumancia es decir y en esta área del sureste peninsular mediterráneo estaba muy mal estudiado entonces se lo encargamos a una experta que bueno vamos a tener la oportunidad en un curso que ya os informo que va a existir en Nájera sobre la transhumancia y la cultura pastoril en España que lo vamos a hacer el 19 20 y 21 de junio os lo digo porque bueno es un curso muy interesante que voy a tener honor de coordinar también y que hemos tenido muchísimo parece que está teniendo bastante éxito ya veremos a ver y otro proyecto muy actual es el análisis de la participación de las mujeres en el patrimonio cultural y material situación actual experiencias y perspectivas de futuro aquí hemos hecho un análisis sabéis que se ha creado un observatorio de género de igualdad en el ministerio de cultura entonces nos han preguntado mucho tenéis algo entonces les dijimos nosotros desde el punto de vista del patrimonio cultural y material la mujer tiene un papel muy importante igual que el hombre pero creo que necesitamos hacer un estudio de ver cómo se ha ido incorporando la mujer porque todo lo que tiene visibilidad lógicamente la mujer no estaba estaba siempre detrás era la que adornaba los caballos hacía la indumentaria adornaba todo lo que era el adorno en las cuestiones rituales en las artesanías no lógicamente porque había muchísimas artesanías que eran propios de la mujer casi todas las actividades textiles aunque había muchísimos hombres tejedores hemos visto que son hombres tejedores yo cuando hice un estudio sobre el telar pues decía no es que claro aquí en Galicia es que es el matriarcado bueno pues no a veces la historia es muy importante los archivos históricos son muy importantes para no decir barbaridades que a veces los antropólogos podemos decir aquí estaba totalmente relacionado lo que había sido oficio como tal eran hombres porque oficio institucionalizado que pagaba como oficio se había dado de alta eran hombres cuando era a nivel doméstico eran mujeres así de sencillo o sea no tenía otro y así respondía cuando el padre le había enseñado ya no se había dado de alta pues seguía el hombre a lo mejor también la hija pero estaba totalmente vinculado a este tipo de cuestiones entonces en este estudio que ya se ha entregado hace muy poco tiempo hace un mes aproximadamente se ha analizado de manera natural por ejemplo como las mujeres se han incorporado determinados rituales por ejemplo de manera natural en Algemesí estas danzas de aquí veis aquí niños niñas o sea es una cosa totalmente la verdad es que digno de admiración de qué manera desde el año 82 ya pues no sé lo que empezaron los cursos de la Dulzaina tuvo propósito de que hubiera mujeres de la misma manera que hombres es decir que ha sido muy atrás desde muy atrás han luchado mucho y ahora es una maravilla porque en todos los campos en todos los ámbitos es igual mujeres y hombres o de bueno según algunos hay más hombres en otros más mujeres o sea una cosa totalmente natural entonces analizamos un bloque de todas esas hemos puesto de ejemplo Algemesí por poner alguna también aquellas que han supuesto un conflicto tensión social como los salardes de Vidasoa ya sabéis en Ipúzcoa que se tuvo que crear otra paralela porque no ha habido manera o desarrollándose por un proceso específico de mediación los volantes de Balcarlos por una ley o sea o un decreto como en Andalucía de que las procesiones pueden ser tanto hombres como mujeres los que vayan encapuchados los que sean cofrades o cofrades entendéis o sea mediante mediación hemos hecho un análisis de este tipo que ha sido muy interesante por supuesto siempre menciono lo de las comunidades religiosas porque hicimos para el plan nacional de abadías monasterios y comentos me tocó a mí en concreto hacer este para el propio plan director hacer esta metodología pues que lógicamente estas comunidades pues lo decía esta mañana tienen muchísimos conocimientos y técnicas sobre actividades y producción no solamente las masculinas y las femeninas sobre horticultura apicultura que todavía algunas siguen teniendo este tipo de haciendo este tipo de actividades que es lo que les da digamos de comer y les hace mantenerse conocimientos y técnicas sobre actividades de transformación pues algunos sitios hacen cuestiones de carpintería de bordados de licores sobre dietas y ciclos alimentarios o sea tienen un conocimiento increíble de la gastronomía de los dulces la dimensión social los fenómenos de aculturación que se están dando ahora interesantísimo sobre esas congregaciones y religiosas que vienen de países de países exóticos por llamarlos de alguna manera de latinos o africanos la manera me comentaba una abadesa de Córdoba dice es que fíjese usted el curry pues resulta que nada que hemos llegado a la tienda pero es que en un mes hemos hemos comprado todas las existencias que tenía de curry cuando me entendéis es decir que claro incluso formas de decoración y de normas de conducta muy diferentes me contaba esa misma abadesa que les dijo estaban unas bueno eran novicias habían venido creo que era de la india sí efectivamente y entonces que tenían una gran ilusión en adornar un busto de un cristo de un crucificado y ya les dijo bueno pues venga lo van a hacer ustedes y entonces ellas lo metieron como en un óvalo de capullos como es un poco todo lo de la india o sea totalmente quiero decir que han sido es un fenómeno muy curioso que es signo de estudiar y que se va enriqueciendo y cada vez se está cambiando la organización interna las jerarquías esos rituales de paso las reglas valores y normas de conducta los límites y espacios de privacidad los que son privados los que no los canales de comunicación también esas instituciones servicios sociales y de solidaridad hacia el exterior etcétera luego todas las prácticas relativas al ciclo de la vida al ciclo litúrgico que es interesantísimo porque fijaos a veces yo en Madrid que he planteado mucho las de Madrid me he dado cuenta que algunas fiestas como por ejemplo las candelarias etcétera que han desaparecido en Madrid en el convento en lo que es el claustro que es la parte digamos que el claustro ante una comunidad religiosa viene a significar la calle es lo más exterior y es donde se hace la procesión interna pues ahí se han seguido haciendo desarrollos de manifestaciones de rituales que habían desaparecido en Madrid y ahí han continuado es decir que a veces es muy curioso pero son rituales que ellas los han mantenido objetos devocionales espacios relacionados con el culto prácticas instrumentales para que no digamos solo niño de montañés podemos decir niño de montañés con una madrina que lo viste según el ciclo anual con distintas ropas del color del liturgio es decir que lo pasa de mano es decir que son una cantidad de cosas enormes porque no es solo el niño de montañés que está muy bien está hecho muy bien con encarnaciones maravillosas pero tiene otra serie de elementos interesantísimos y que os voy a decir ya de todo lo que tiene que ver bueno con las ofrendas con la música el canto etcétera la tradición oral el programa de conservación de los contextos y soportes no hemos invertido nada de dinero en este todavía pero lo pusimos porque nos pareció muy interesante porque en este momento estaba un debate con los danzantes de Anguiano que habían cambiado querían cambiar una parte del asfalto bueno de esos empedrados que es fundamental para ellos porque vienen unos zancos que en el caso que se falte pues es que se precipitarían es decir que a veces los espacios de desarrollo necesitan un tipo de son muy importantes es como las famosas campanas que decimos como espacios de resonancia las torres de los campanarios que a veces no lo tenemos en cuenta y es un espacio fundamental porque es el que hace de cámara de resonancia pues también con estos espacios a veces el cambiar situaciones hace de que esas danzas y esa música se oigan de distinta manera el último programa y ya para finalizar que creo que me he pasado un poquito son el programa de difusión transmisión y promoción de las manifestaciones inmateriales aquí bueno pues solamente el de que hicimos del esparto que lo hicimos en Murcia uno que hubo sobre jornadas del patrimonio cultural inmaterial en España y América Latina en la UNED en colaboración con la UNED que fue muy interesante con los alumnos del diploma sobre patrimonio cultural inmaterial en España y América Latina y este que ya tenéis aquí en sus publicaciones bueno pues a modo de ejemplo la carta de Teruel se publicó nuestra revista de patrimonio cultural de España el número cero precisamente porque vimos que necesitaban había muy pocas publicaciones en el instituto sobre patrimonio cultural inmaterial y que fue en el año 2009 pues se hizo monográfica sobre el patrimonio cultural inmaterial unas unidades didácticas que también hemos hecho colgadas en ese dentro del plan si accedéis al plan lo vais a ver ahí para infantil para infantil primaria secundaria y bachillerato el micrositio de muchos de estos proyectos que os cuento están colgados exposición fotográfica en la que he tenido el honor de ser comisaria junto con Antonio Muñoz Carrío sobre inmaterial patrimonio y memoria colectiva que se inauguró en el 14 y todavía estamos en el 19 está siendo itinerante se ha tenido muchísimo éxito de los digamos que todo de lo que tiene que ver los fondos de la fototeca del instituto de patrimonio de nuestros fotógrafos que es una maravilla está siendo itinerante por toda España este es el catálogo y nada más ahora está en Galicia muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.